La Guillotina Saludos a todos de La Guillotina En este micro especial que haremos el día de hoy 18 de agosto Está como invitado especial La bolsa de CLAC Señor, el CLAC invitado especial El CLAC, este invitado especial que tengo hoy Es una evidencia de que la economía en Venezuela Está mejorando Que ese cuento, esa campaña que hay por allí De que Venezuela se arregla, Venezuela mejora Es cierto Se comprueba cada día Con el freno de inflación Con el control férreo De la divisa especulativa De las exportaciones De los negocios reabiertos En temas petroleros Y en otras cosas más evidencia O la apertura de grandes centros comerciales Farmacias Oregones En fin Una economía que se mueve Con una visión distinta A todas las anteriores En esta visión De esta economía venezolana Está la visión de emprendimiento Todos a trabajar Para producir y hacer de nuestra patria La potencia económica Que soñó Chávez y que anunció recién ayer El presidente Nicolás Maduro Con ese enfoque De exportar alimentos hacia el exterior En fin Pero empezamos con el tema Y una prueba De que la economía está mejor Vamos a ver Una Mayonesa Una carne de almuerzo Una jarvejita No cae mal Mira Una harinita Maíz blanco Dos harinitas Tres harinitas Un kilo de espaguetis En presentación de medio kilo Sal Kilo sal Y Uno Dos Tres Y cuatro kilos de arroz Malo Malo no es El precio Seis bolívares Porque digo que esta Es una evidencia De la economía Fortificada Que hoy tenemos Porque hace meses atrás El arroz que recibíamos Recuerdenlo Era de pico pico Dejo del pollo Que nadie se lo quería comer Hubo una denuncia Hubo un clack Hubo El ingreso económico Importante para Venezuela En tantas cosas que ha hecho Y se ha inventado Para producir Y llegó el arroz Mari La he visto en televisión La cuña Ah Aquí están los cuatro arrocitos Mari Arroz calidad Esta pasta Sabana O sabana Es de buena calidad Es importada Igual que la sal Igual que la mayonesa Porque estamos haciendo Igual que la carne de almuerzo Estamos haciendo Vinculación Con países como Turquía Brasil Paraguay Arvejitas de Venezuela De las mejores Igual que las carotitas Que son muy buenas Aquí está Maco Y la harina La harina blanca Harina de maíz blanco De masa De las más históricas de Venezuela Usted la ha visto por allí Tres Esto es una evidencia De la economía mejorada Harina de calidad Arroz de calidad Productos de calidad Por un precio Subsidiado Es risible Aquí Seguramente un economista Me va a decir Que es una economía Populista Porque estamos haciendo Subsidios Y que generaremos Inflación Bueno Eso pasa En cualquier país capitalista Porque tiene el concepto De la economía Cuadrado Y tenemos que ajustarnos A los nuevos tiempos Venezuela Está creando Una creación Erótica Como diría José Carlos Magategui Sin calco Ni copia De nadie Como también lo dijo él Estamos inventando Un sistema Un sistema Que produzca Que pueda Trabajar Con la empresa Pública Y la empresa Privada Con empresarios Nacionalistas Y que pueda Además de eso Tener un corazón Humanista Eso se puede hacer Como lo estamos Haciendo en Venezuela Hay una mano férrea Firme Contra Los especuladores De 5 a 8 años Que utilice El dólar paralelo Y no ser Fije Por la tasa Del Banco Central De Venezuela Que se mantiene ahí Patemingo Debemos recordar Que esa política Se ha dado resultado Recuerden En el 2018 Venezuela Llegó a tener Una inflación De un millón De un millón Que pasa aquí Venezuela Tiene que avanzar Hay una visión De emprendimiento Que no teníamos antes Somos emprendedores Todos queremos Hacer algo Y el gobierno Abrió Una cartera De crédito De apoyo Económico Para estos Emprendedores Mañana Cuando digo mañana 10 años Los zapatos Los pantalones Las camisas Los equipos Los electrodomésticos Los repuestos De carros Serán hechos En Venezuela Los carros Los haremos En Venezuela Porque se le está Dando un Gran apoyo Al potencial Creativo Ingenioso Productivo Emprendedor Del venezolano Gracias a esta Crisis económica Por eso es que Después de una crisis Lo que viene Mira el progreso No puede venir más crisis Y Venezuela No escapó de eso Venezuela que se hace Del tamaño De su problema Históricamente Avasallando Conquistando Lo inconquitable Derrotando Lo inderrotable Traspasando fronteras Visión bolivariana Para llevar libertad Venezuela Lo está haciendo Venezuela Otros elementos Que podrían servir Para complementar Lo que estoy diciendo Venezuela superó El millón De barriles diarios De petróleo Su meta es llegar A tres millones Ya hacemos un convenio Con China Para junto con La empresa CPCN De China Sacar adelante La producción Petrolera Pero también están Los gringos aquí Está la Chevron Está la Chev Está Total Energy Francesa Entonces Hay como una especie De apertura Sin complejos Pudieran Estar trabajando Como el imperio Si Pero las condiciones Las ponemos nosotros No es que vamos a ceder No Aquí el objetivo Sigue siendo el ser humano Aquí el objetivo Es el venezolano Aquí Lo principal Es la soberanía De nuestra patria Y eso se está garantizando Entonces Venezuela Crece Con el petróleo Pero sus exportaciones Que llegaron a tocar Número Espantoso Negativamente hablado Superó Por primera vez En 2018 Las exportaciones Pero increíblemente Con un sueño De Chávez Exportaciones No Petroleras Candrejos Pescado frito ¿Qué les parece? Eso ha hecho Venezuela Nuestros productores Están impactando En el mundo Y tenemos hoy Suficiente Arroz Maíz Para tirar Para el cielo Y para exportar Estamos En un momento Crucial De la historia económica Venezuela Hoy en día Produce El 93% De lo que se come Todo el mundo Está haciendo algo Ya nos dejamos Nos quitamos Ese yugo de encima De estar Buscando allá Y por allá No, estamos buscando Aquí Y sacándolo de aquí Para nosotros mismos Hoy levantamos Por Venezuela Es un ejemplo A seguir La economía De Venezuela Ciertamente Tiene que hacer Un viraje Habrán empresas Nacionales Que dejarán de serlo ¿Por qué? Porque no dan Dividendos Si no dan Dividendos Papá Dele por ahí Y que esas Empresas En manos privadas Le den Beneficios Al pueblo De eso se trata Pero Por otro lado Debe haber Una conducta Sinecuanón Humanista De todo gobierno Llámese Estadal Municipal O legislativo Porque son gobierno Tenemos que ser humanistas Y ahí es donde tenemos que Hacer entender A estos señores Esos Economistas Que el tener corazón Y ayudar a nuestro pueblo Este pueblo Que recibió Los embates De la guerra económica Que inventó La derecha Junto con el imperio Para sacar El sueño de Bolívar De Venezuela Sacar El proyecto de Chávez Detener la revolución Dejó heridos De la guerra A los cuales Hay que atender Y no podemos Cajer en complejos Que no podemos Suschilear Porque eso Es una inflación No, aquí hay un gobierno El que invente Que infle los precios No hay precios Eso es dictadura Ya no es dictadura Pero no hay dictadura De todo el pueblo Todo un pueblo En conjunto Con el presidente Sacando esta Venezuela Adelante Espero les haya gustado Este micro Aquí está El clan llegó Quizás no es el clan Que estamos soñando Quizás no es para Todo un mes Pero mira Nos da la mano Sentimos que el gobierno Bolivariano Que Nicolás Maduro Está con nosotros Está abrazo Abrazo con nosotros Y que no Nos abandonará jamás Un gobierno Responsable Que acompaña a su pueblo Es el gobierno Que necesitamos En esta Venezuela Y en toda la fina América Nos despedimos Hasta un Nuevo Micro Chávez vive La guillotina Chávez vive Chávez vive Chávez vive